Siempre hemos dicho en este programa, no es el partido político el que saca a un país a flote. Es el hombre, el hombre capaz, el hombre que tiene mentalidad, el hombre que tiene capacidad de producir. Ustedes creen, y cojo cualquier partido, el CD por ejemplo, que cualquiera que gane del CD va a hacer el mismo trabajo económico que hizo para este país, Martineri. Pero háganse esta pregunta, ¿estaba Panamá mejor en los tiempos de Martineri o en los tiempos de Torrijos? La respuesta es absoluta, aquí están los índices. Este es un país que está condenado al éxito, Panamá es un país que está condenado al éxito, porque lo más grande que tiene Panamá es su gente. ¡Gracias!